¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos. Una nueva obra santa. Adelante. Me revisto. Pues bueno, aquí estamos hoy celebrando esta obra santa del domingo. Aquí las flores. Domingo 15 del tiempo ordinario. Ya lo sabíais el número de domingo en el que nos encontramos, el 15. Domingo 15 de los 33. Que existen, ¿verdad? Del tiempo ordinario. Otra cosa es los domingos que pertenecen al Adviento, a la Cuaresma, a la Pascua. Tiempo. Tiempo de Adviento, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua. Pues bueno, tal como dijimos, nos acompaña al color verde de tiempo ordinario. Pero estas velas de color rojo, recordando que este es el mes que devocionalmente se dedica a la preciosa sanidad. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Toque nuestro corazón y nosotros también le podamos tocar a Él. Los últimos milagros que hemos escuchado en los evangelios del domingo nos decían esto, ¿no? Que el contacto con Jesús producía esta sanación. Pues bueno, que Jesús cure nuestras heridas, nuestras necesidades. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adorarme, tú solo adorarme, tú solo adorarme. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Bendito Jesús, bendito Señor, gracias por tu presencia en la Eucaristía. Tú en este domingo has tocado muchos corazones, muchas almas. Has ayudado a tantos a volver a la luz, a la esperanza, a la fe. Tantos otros han quedado, pues, en su tiniebla o quizás en pasos muy incipientes de su camino. Ven Jesús, ven Señor, ayúdame. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Que siga tus pasos, que siga tus palabras. Tú Jesús, este día, domingo consagrado, incluso, pues, apoyado por este mandamiento, santificarás las fiestas. Pues tú Jesús, este día, el domingo, quieres que sea para alabanza, para hacer cosas que den gloria a Dios. Para poder crecer espiritualmente, para poder ser hijo de Dios, pues, ya con la vida. No sólo con la mente, con el pensamiento, con el deseo, sino con la vida misma. Acercándome al templo y haciendo aquello que te da gloria a ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, ahora y siempre. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres vida, tú eres amor, tú eres bondad, tú eres perdón, tú eres gracia de Dios, tú eres visita de Dios. Tú eres amor de Dios, tú eres amor de Dios, tú eres amor de Dios. Tú eres fuerza de Dios, ven y descansate en Dios, tú eres amparo de Dios, tú eres amparo de Dios, tú eres fuerza de Dios. Ven a visitar mi corazón en este momento. Y ahora que estoy postrado ante ti, yo ahora que vengo para hacer como los discípulos, ¿verdad?, para poder aprender, para poder repasar también. Tú pasabas muchas horas, pues dicho así, muertas con los discípulos, que no eran muertas como tal, pero tú estabas con los discípulos y les hablabas, les repasabas, y con el diálogo, con tus explicaciones, ellos entendían mejor las parábolas. Una parábola no es difícil de comprender, pero tantas veces las consecuencias de la parábola, la aplicación de la parábola, porque el corazón del hombre está cerrado, el corazón del hombre está cerrado a escuchar, está cerrado a obedecer, tantas veces, está cerrado a hacerse nuevo. Ven Jesús, ven Señor, bendito alabado seas, ayúdame para que yo también pueda hacer que las horas, los ratos de oración, sirvan para afianzar más la fe, para profundizar más la fe, para vivir más la fe. Gracias Jesús. Gracias Señor, bendito y alabado seas. ¡Gracias! Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex efudigensium, nobis matus, nobis datus, etz intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso per visem minne, sui moras incolatus, miro clausit ordine, amén. Gracias. 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 mandaste a los doce, a los doce de dos en dos, en primer lugar pues dos cosas hiciste antes de que salieran de la casa el lugar donde estabais y no fueron todos en el mismo día sino poco a poco, un día y al cabo de un tiempo otro día, tú en primer lugar los enviaste y esto recuerda que la fe cristiana se vive como misión, que el camino cristiano no deja de ser un enviamiento, Dios me envía, Dios me manda y en segundo lugar pues tú les diste poder, les diste poder para someter a los espíritus impuros, poder también para curar enfermedades, este es el don pues del exorcismo y de la sanación porque lo más importante que debían ellos llevar ya lo tenían y ya lo habían recibido, la predicación, el testimonio cristiano que sólo se centra en curaciones y exorcismos está carente de lo más importante que es la predicación del reino de Dios, convertíos por lo tanto el cambio del corazón, convertíos porque el reino de Dios está cerca, esta proximidad de papá a Dios, esta cercanía de papá Dios al hombre, al ser humano, al creyente que le busca y al también no creyente que le necesita a Dios y tiene sed de él, de forma que los apóstoles salieron a predicar y salieron y decían, nuestro maestro Jesús nos ha dicho, el maestro Jesús dice de parte de él, Dios te ama, Dios está cerca, Dios no te abandona, yo quisiera Señor Jesús no perder ninguna de estas dos cosas, en primer lugar tu santo nombre en mi boca, cuantas veces damos consejos a las personas y a la media o a la larga, no acaba saliendo tu nombre Jesús, tú que eres la fuente de todo bien, toda inspiración de bien, bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, cuantas veces no he nombrado tu nombre, cuantas veces no he invocado yo tu nombre, siendo tú verdaderamente la fuente del origen de todo lo que yo hago, de lo que soy, de lo que tengo y en segundo lugar, la segunda cosa, la primera es invocar tu nombre pues, la segunda es la invitación a la conversión, conviértete y cree en el Evangelio, cambia tu corazón, cambia, muda tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de vivir, todo aquello que sientes y te puede apartar de lo bueno, te puede apartar y de hecho te apartar de lo bueno, que es Jesús, y de lo que es más bueno, que es Jesús bendito Jesús, bendito Señor, que nunca pierda yo, el invocar tu nombre, que nunca pierda yo el invitar a una vida nueva, como tú me has invitado a mí cuantas veces quiero predicar yo, ser predicador, testimonio, mensajero, profeta y mi vida de oración es cero, mi vida cristiana en sí es cero ven Jesús, ven Señor, hazme crecer en tu presencia, bendito Jesús, bendito Señor gracias Jesús, gracias Señor llena mi corazón, llena mi vida, posa tus ojos sobre mí y después de esto, envíame, mándame tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad Gracias. 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 Danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor, quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros. Y la paz reinará, y la paz reinará. Gracias. 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 Dice así. El sacerdote impone las manos sobre el cáliz y la hostia. Los verdugos se apoderan de Jesús, le despojan violentamente de sus vestiduras y le extienden sobre la cruz en la que le crucifican. Fijaros, San Pierre Julien Eymar nos dice que cuando nosotros veamos que el sacerdote pone las manos sin tocar, elevadas, pone las manos, tiende las manos sobre el pan y el vino, es el momento en que Jesús es entregado en manos de sus enemigos y le despojan de todo. Es un momento de pobreza muy grande de Jesús. Sigo leyendo. Consagración y elevación. El sacerdote consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hincando la rodilla adora al Salvador, a Dios verdadero y realmente presente entre sus manos, elevándolo después y presentando a las adoraciones del pueblo. Representaos a Jesús, levantado en la cruz entre el cielo y la tierra, como víctima y mediador entre Dios, irritado y los pobres pecadores. Adorad, ofreced esta divina víctima para expiación de vuestros pecados y los de vuestros parientes y amigos y de todos los hombres en general. Adorad, ofreced esta divina víctima para expiación de vuestros pecados. Y los de vuestros parientes y amigos y de todos los hombres en general. Decidle del fondo del corazón, prosternándoos a sus pies. Sois mi Señor y mi Dios. Esto lo dice el Santo del momento de la consagración y de la elevación. Seguimos leyendo. Adorad a Jesús extendido sobre el altar, como en otro tiempo sobre la cruz. Adorando a su Padre en el anonadamiento más completo de su gloria. Dándole gracias por cuantos bienes ha concedido a los hombres que son hermanos suyos y hermanos rescatados por él. Mostrándole sus llagas aún abiertas, que claman gracia y misericordia por los pecadores. Suplicando por nosotros con súplica tal que el Padre, en modo alguno, puede dejar de escucharla. Por venir de su Hijo. Del Hijo inmolado por su gloria, por puro amor. Madre mía, qué comprensión tan nueva y más profunda de la Eucaristía que nos da este santo. Tantas veces estás en misa, el sacerdote tiende las manos sobre las especies y dices, mira, consagración, me toca ponerme de rodillas, pum, ala, ya está. Y en realidad pasan otras grandes cosas. Recibid a Jesús aquellas mismas adoraciones que él ofrece a su Padre. Perdón, rendid a Jesús aquellas mismas adoraciones que él ofrece a su Padre. Os adoro, Salvador mío, realmente presente en este altar, para renovar en mi favor el sacrificio del Calvario. A vos que sois el Cordero todavía inmolado todos los días, bendición, gloria y poder por los siglos de los siglos. Os tributo y nunca cesaré de tributaros perpetuas acciones de gracias, porque me habéis amado tanto. El sacerdote, el siguiente paso. El sacerdote profundamente inclinado invoca la clemencia divina para sí y para todos. Escuchad a Jesús decir a su Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Adorad esta bondad que hasta los culpables excusa, no dándoles ni siquiera el nombre de enemigos o de verdugos. Perdonadme, oh Salvador mío, más culpable que ellos soy yo. Bien sabía que sois el Mesías, mi Salvador y mi Dios, y sin embargo os he ofendido. Perdonadme, que vuestra misericordia será por lo mismo mayor y más digna de vuestro corazón. Seré un pródigo, pero no por eso dejo de ser hijo vuestro. Aquí estoy arrepentido a vuestras plantas. El sacerdote ruega por los muertos. Este es el punto. Jesús ruega en la cruz por los espiritualmente muertos, por los pecadores y su oración convierte a uno de los criminales que comenzaron por insultarle y blasfemar contra él. Acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Le dice el buen ladrón. Y Jesús le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pueda también yo, Dios mío, hacer en la hora de la muerte la misma oración y oír la misma promesa. Acordaos de mí en aquel trance tremendo, así como os habéis acordado del ladrón penitente. El Padre Nuestro, al Pater, el sacerdote invoca al Padre Celestial. En la cruz Jesús encomienda su alma al Padre. Pedid la gracia de la perseverancia final. Al Líberanos. El sacerdote pide la preservación de los males de esta vida. A causa del amor que nos tiene, Jesús siente sed de nuevos sufrimientos y bebe hiel mezclada con vinagre para expiar nuestros pecados de gula. El sacerdote divide la hostia, la fracción del pan. Rompe el sacerdote. ¿Os acordáis que el sacerdote rompe la forma? Jesús inclina la cabeza para dirigirnos una mirada más de amor y expira diciendo, todo se ha consumado. Adora, alma mía, Jesús que muere, su alma se ha separado de su cuerpo. Repara en cómo ha muerto por ti y aprende tú también a vivir y morir por él. Pedid la gracia de una buena y santa muerte entre los brazos de Jesús, María y José. El años de y, el Cordero de Dios, el sacerdote se da tres golpes al pecho. Al expiar Jesús, el sol se eclipsa de dolor, la tierra se estremece de horror y los sepulcros se abren, se dan golpes de pecho los verdugos, desagravian a Jesús pendiente en la cruz, proclamándole Hijo de Dios, y vuelven contritos y perdonados, uníos al pesar que entonces experimentaron y mereceréis perdón lo mismo que ellos. El sacerdote se da golpes de pecho y comulga. Jesús es bajado de la cruz y puesto en manos de su dolorosa madre. Se le embalsama, le envuelven en un lienzo blanco y le colocan en un sepulcro nuevo. Oh, Jesús mío, cuando venís a mi cuerpo y a mi alma, mi corazón debiera ser, no ya sepulcro, sino templo, adornado con toda suerte de virtudes, blanco y puro, donde no reine nadie más que vos. Yo os ofrezco mi alma por morada, habitad sólo en ella y sed su dueño. Nunca sea yo para vos sepulcro de muerte, sino sagrado vivo. Ah, sí, venid a mí, que sin vos me muero. Seguid al alma de Jesús cuando baja los limbos y anuncia a las almas de los justos su liberación. Uníos a su regocijo y gratitud y cobrad cariño para siempre a vuestro Salvador y Dios. El sacerdote purifica el cáliz y lo cubre con el velo. Es el otro momento. Jesús sale del sepulcro glorioso y triunfante, se viene ocultando por amor a los hombres el resplandor de su gloria. Siguiente paso de la misa. Oraciones de acción de gracias. Jesús invita a los suyos a regocijarse por haber triunfado sobre la muerte y el infierno. Uníos a la dicha de los discípulos y de las santas mujeres al aparecérseles Jesús. Siguiente momento. El sacerdote bendice al pueblo. Jesús bendice a sus discípulos antes de subir al cielo. Inclinaos bajo su mano y esperadlo todo de esta bendición que produce lo que promete. Siguiente paso. El sacerdote lee el último evangelio. Casi siempre es el de San Juan, en que se describe la generación eterna, temporal y espiritual del verbo encarnado. Adorad a Jesús, que ha subido al cielo para prepararnos un puesto. Contempladle reinando desde un trono de gloria y enviado a los apóstoles su espíritu de verdad y de amor. Pedid que este divino espíritu habite en vosotros, que dirija cuanto vais a emprender hoy. Que la gracia del santo sacrificio os santifique todo el día y lo fecundice en obras de gracia y salvación. Muy bien. Termina aquí el tema de hoy. Ya os había avisado que era largo, pero es precioso. Quizá alguno de vosotros, alguno de los pasos, momentos en que aquí se describen, digáis, ¿cuándo es que lo hace el sacerdote? Bueno, hay que recordar que la misa que está describiendo San Pierre Julien es la misa antigua. Este rito que aceptó, bueno, recuperó, dio permiso el Papa Benedicto XVI que se recuperara. La misa antigua. Lo que la gente llama la misa de espaldas, aunque es una descripción un poco burda el decirlo así, pero eso, ¿no? La misa tradicional. En la misa tradicional, por ejemplo, se lee un evangelio antes de salir el sacerdote de la iglesia. En la misa tradicional se hace la fracción del pan antes del Cordero de Dios, al menos simultáneamente. En la misa tradicional, el sacerdote se da golpes en el pecho antes de comulgar y en el Cordero de Dios, también la gente se da golpes en el pecho. Cosa que ahora se ha abandonado esto. La verdad es que se ha empobrecido tanto la liturgia de la misa que es solamente escuchar y mirar. Y el pueblo está aburrido, ¿no? Aunque sea en su lengua propia. Bueno, pero bueno, no es momento ahora de comentar, sino recordemos todo lo que se nos ha dicho aquí. A mí me ha impactado mucho el hecho de que cuando el sacerdote rompe, bueno, impone las manos para la consagración, es el momento en que Jesús se estira sobre la cruz y abre sus brazos y sus manos y es crucificado. ¡Qué dolor más grande para mi próxima misa que vaya yo a celebrar! Bendito sea Jesús que se entrega en la misa. Bendito sea Jesús que se entrega en la misa. Bendito sea Jesús que se entrega en la misa. Bendito sea Jesús que se entrega en la misa. Espíritu de Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo, ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu Santo, ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Gracias. 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 para sin laudatio. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Terminamos la hora santa de hoy. Damos gracias a Jesús, damos gracias al Señor, a su queridísima madre por haber estado aquí por habernos acompañado por habernos bendecido tanto en el día de hoy nos vemos mañana si Dios quiere que descanséis mañana día lunes y recordate esto que la semana cristiana el cómputo, el contar la semana es a partir del domingo el domingo es el primer día de la semana de hecho esto es lo que decía la Biblia la escritura, el primer día de la semana, la resolución de Cristo, pues aquí está gloria a Dios ahora me queda aquí un paréntesis por hacer, por comentar todo el tema de la misa tradicional que ha salido pues por lo que estábamos leyendo la misa tradicional la misa tradicional es algo bello, bellísimo, precioso maravilloso, encantador único de una riqueza inmensa durante muchos siglos durante muchos siglos lo podemos decir así siendo científicamente correcta esta afirmación durante muchos siglos ha sido la forma de celebrar la Eucaristía y solamente llevamos no llevamos ni 100 años de misa cambiada misa nueva y bueno y hay gente que a día de hoy está volviendo a la misa tradicional por su belleza por su profundidad por la riqueza de signos después del Vaticano II hubo una gran reforma de toda la iglesia y también de la liturgia de la forma de celebrar el misterio de la fe de la forma de celebrar los sacramentos los siete sacramentos esto al menos no lo cambiaron hay siete pues se cambió y en tantos sitios se fue recortando 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 y en algún momento se recortaron cosas que daban una belleza una profundidad lo que decían una belleza una profundidad una riqueza unos matices un sentido muy diferente del que se vive ahora en la Eucaristía pues venga ya esto lo dejamos para los especialistas que den su opinión y su posición la mía imagino que ya la podéis adivinar y pues aquí está nos vemos mañana lunes si Dios quiere que descanséis adiós